Hola chavales, hoy estamos en un nuevo juego, Road of the Avatar, un MMO que ha salido ahora gratuito en Steam Y es muy... muy rolero, muy... muy Atlántico Usanza El tema está muy verde, es un juego de pocos recursos y tal Y bueno, acabo de salir del tutorial el otro día y no he hecho nada, solo he hablado con dos NPCs y me han dado misiones y poco más Y bueno, vamos a hacer algo de lo que ponga por aquí Estoy pillando de todo Voy a coger solo el oro, si no... El inventario... bueno, podemos llevar bastante peso Si tú vete... a tu... a tu gracia He oído algo, dice Robert Billines... He hablado con él, nos han dado misiones y tal... Joder... no para de lotear, tío... No, brojos... lechuga... Creo que este mapa ya lo tengo... Mapa, mapa, mapa... mapa de... Ardoris... Mapa de Soltao... mapa de... No, pues no lo tengo... Tomar todo... Vale... Bueno, vamos a movernos, si no estamos aquí loteando todo el tiempo esto Como veis, es cutre la verdad... Pero bueno, a ver... Es diferente, es muy rolero... Muy RPG... Muy... Antibusanza, ya he dicho... Nos dicen aquí... Eh... Bueno... Z... Para sacar el arma... Pues creo que era... K... No... P... Tampoco... L... Ah no, era Y... Para hacerte... Pues... Guerrero... Mágico... O sea... Eh... Mago... Ranked... Voy a hacerme Ranked... Y si saco el arma... Pues me pone habilidades de Ranked... Dark, vamos... Este tío sigue hablando el sol... Está medio traducido en español... Poca cosa, la verdad... Pero bueno... Algo está... Mapa de Bremar... Mapa de Bremar... No lo tengo... Vamos a pillarlo... Sea por mapas... Explora Elder House... Busca un arma... Acompaña a Robert... Escapa del campo de batalla... Y busca a la misteriosa daga... O sea... Queda saber dónde está... La misteriosa daga... Y todo eso... Esto me suena de... Pillarlo... De verlo leído, sí... Vale... Se puede pillar casi todo... Por lo que veis... ¿No? Porción de prisa... Este es uno... Bueno... Es el que me ha dado... Casi todas misiones... Este... Calvoratas... Tenemos aquí... Es para... Cerrado... Vale... Supongo que será para salir... Mapa... Cargando... Si no... Ajá... Que se supone que es esto... Asentamiento... Río Sangriento... Vamos a echar un... Un... Voltio por aquí... Si no... Después salimos... A ver qué ha pasado... Porque está toda esta gente calcinada... Alma de cántaros... Pociones imbuidas... Voy a hacer pociones para... Para inventario... Mi equipo no... Artesanía... No consumibles... Ahí está... Poción de salud... Imbuida... Joder... Será que no hay pociones... Pociones de salud menor... Venga... Por si acaso... Una de concentración... Y una de prisa... Bueno... Vamos allá... Más cadáveres... Esto es... Freeload, eh... Criente... Aquí se muestran las tareas... Haz clic en la tarea para saber más... Busca la misteriosa daga... Edward Elvardo... Mira... La puerta que guarda el acceso a Bloodriver... Al puente de Bloodriver... Dice que... Me dice que encuentra una misteriosa daga... Que él escuchó rumores sobre ella... Él me sugiere... Que yo mire la casa cerca... Clues... Si yo encuentro esa daga... Él puede retornar... Bueno... Decir que este juego... El Road of the Avatar... Tiene modo single player... También, eh... No es un MMO... Como... Típico... Para usar su personaje single player... Creo... Ahora mismo tenemos multiplayer... Pero... Creo que apenas se ve gente... Aquí hay un montón de menús... Hoja de personaje... Ajá... Inventarios... Sí... Opciones ayudan... Reportar error... Mejores y complementos... Bueno... No hay tantas cosas... Pero el tema de hablar con los personajes es una aliada... Diario de Elfo... En cuenta historias nos dijo que era importante... Bla... Bla... Sin embargo... No dijo nada... Vale... Eso hay que mirar... Lo sabes... Pero... Tampoco me... Mapa de Revers... Oeste... Será por mapas chaval... Madre mía... Pues vale... Coño... Estoy... Pillando cosas... Y la otra casa camada... Juraría haber visto antes un tío... No me acuerdo ahora en que lado está... Muy bien... Alfonso... Muy bien... Dios... Tengo un síndrome de diágenes... Tengo que irotear todo... Qué asco... Las pociones deprisa parece que... Valen... Bastante... Mira un gasto... Esta casa parece que nos ha ardido... Se puede interactuar con casi todo... Y me lo llevo fijo para... Para el inventario... El gato qué... Miau... Vamos a decirle hello al gato... Hello... Miau... Nada... Hasta luego chaval... Jarra de paltre... Mira aquí hay algo... Curiosa nota élfica... Hemos estado comerciando con los humanos... Han dado libros de los que... Ayudaron en la comercio... Esta canción me agrada... Nada de nada... A ver que en el cajón... Espejo... Élfico... Intrincado... Uff... Tengo calor... Un segundo... Que me quito... La chaqueta... Vamos a ello entonces... Vamos... Pasamos del espejo... Este... Intrincado... Que no hace nada... A ver... Espera... Que pone... Bueno... Me lo llevo... Venga... Que no pesa casi nada... Y voy a salir por la puerta... Porque lo que es aquí... No... No veo nada interesante... Miramos aquí dentro... Más cadáveres... Más cadáveres... ¡Al rico cadáver, chaval! Gargantilla dorada élfica... Eso me lo llevo... Bueno... Aquí a otra casa... Mire... Ese es el tío... Que vi antes... Esa misteriosa daga... En la... Mesita... Puede ser importante... Mira... Pues estaba aquí... Nos la vamos a llevar... Vamos a leer el diario... Te... Te... Haz clic para volver al tablo de contenidos... Haz clic para pasar página... Ah... Mira... Vale... Y esto... Vale... Y esto que es tintero... Vela... Pero no me pone el valor... Joder... En serio... Tengo que pillar directamente... Manzanas... En la cama... ¿Qué pasa? Si doble X... Se va a dormir... En serio... Ja... Muy bien... Levántate... Anda... A ver qué hay en los cajones... Casco de cuero... Sí... Más 2% de posibilidad de fracaso mágico... Joder... Que bien... Durabilidad 0 de 4... Me lo llevo por si... Tengo que ponérmelo... A ver... Espera... Creo que era en escena... No llevo nada... Pero no tiene durabilidad... Hay que repararlo... Si es que se puede... Claro... Supongo... Este tipo de juegos... Lo raro sería no poder repararlo... Mira como abran los barriles... Con dos cojones... Con dos cojones... Una patada y te revienta el barril... Chavales... Eso que no lo sabéis... Bueno... Vamos a hablar con este tío... Que está saqueando... ¡Ah! Es una maga... ¿No es cierto? Bueno amiga... Me da igual... Cuánto... Cuánto fuego... Puedes hacer que lleve al cielo... En la vida... No llegarás demasiado lejos... Sigo un poco de acero... De respuesta... De respuesta... Fíjate de lo que te digo... Un instante de armas... Que hay en el granero... Debería sobrar una espada... Un instante de armas... Que hay en el granero... Vale... Tante de armas... Que hay en el granero... Jajaj... El granero... El granero... El granero... Eh... No sé por qué es el granero... El granero... El cofre de madera... Cuántos de cuero... Que tampoco... Ah mira si que... Ah no... 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 Granero... Granero... muñeca de práctica entonces otro cofre ya no traen de nada esa espada en el nuevo rack doble kit to pick up aunque ya sepas como lanzar hechicers sigues necesitando un arma doble click sobre los padres en el estante de ganar para cogerla no si ya hasta ahí si pero yo quiero ser arcar el chico o sea puede ser modificate puede ser guerrer lo que tú quieras pero yo prefiero ser arquero esta vez por lo menos una nota en el en el establo lo típico nada interesante bueno algo interesante es por tu culpa no pueden verme niño alfa hay alguien por aquí eh chiquillos chiquillos donde estáis niño alfa niño alfa que tiene que estar arriba pues ahí estás joder cuanto cadáver por favor ahora déjame hola intentamos descubrir que ha pasado aquí soy magistrado sabes lo que es eso eres humana vas a matarme no hemos venido a ayudar te voy a hablar con el libro y tu nombre continuar de nada me llaman tú ayudas a la gente ayuda a la gente si me llamo robert me pregunto mi trabajo consiste en ayudar a la gente puedes decirme dónde están tus padres aquí no se despierta te ruego que vayas me porté mal malo me porté mal mis padres no se despierten me porté mal no creo que sea que eso sea porque tú te portarás mal también hay humanos mal esto no lo causaste tú de nada vamos nos puede hablar con alguien bertas para que se ocupe de este niño necesita una clase de atención que no puedo darle eh padres eran el cuenta historias y su compañero están aquí no se despierta me portan un cuenta historias no puedo hablar continuar cuenta historias nada interesante entonces venga hasta luego chaval que fue eso se ha abierto la caja la puerta como que se ha abierto la se ha abierto en tu coña que fue eso dice eh a ver que podemos pillar el oro a saco eh oro pergamino de transportación bueno más oro más oro más oro hay que ir cerrando pestañas nunca me encontrarán aquí lo siento no lo sabía pero aquí pero a quien le hablas niño a quien le hablas vamos a ver tus padres si me dan algo interesante abro ojos nada no tenía una mierda tus padres a la puta basura bueno vámonos pues chaval deja la aldea busca la misteriosidad acompaña a Robert escapa del campo de batalla vale ahí podemos hacerlo todo más notas nada mapa de puertas solas peña más mapas por qué no joder hay que abrir 200 cosas mapas venga que no se diga coña boletín de noticias aviso de reunión boletín de noticias esto no lo tengo ya en el inventario guau no enfocar a robert está ahí boletín de noticias primera semana también lo pillamos todo por qué no setas un armario una colección de libros no se puede abrir ahí y aquí oh 14 de ahora me está saliendo un vídeo cojo nada todo lo tengo lo tengo lo que hoy poco aburrido no voy a dejar pasar esta pedazo oferta bomba en la patadón y a tomar polvo y preparador sí señor armario 4 de oro guantes de cuadros ya los pillan antes creo la puerta va afuera este será un cuarto baño algo exacto estas escaleras arriba a ninguna parte echar un vistazo bien salimos de aquí y hemos perdido vida con el salto cuidado y cuidado ahí vamos a consumibles vamos a usar una porción de salud pequeña 8 ahora con este que nos daba la daga tía toma gracias por montar guardia bueno eso tiene un aspecto muy inusual deberías preguntar en la ciudad de él y para averiguar los precedentes de algo así por ahora sólo tienes que pedirme y te abriré la puerta allí es una ciudad de buen tamaño llena de estudiantes investigadores abrimos la puerta venga a verme la puerta que te reviento hasta luego tío un buen día para ti también brindar tu aire y le va a dar y buscar a iliana abre la puerta cruza el puente estamos la herradura abriéndose cuidado con ese carriñado te arrancará una oreja si no intenta robarte la primera a hostia el crack sabiendo la puerta bueno parece que aquí hay peñíscola peñíscola a no sé si no se ha dicho antes hoy que pilla este o sea a usar este personaje porque no me deja crear otro tendría que borrar este y después crearme otro sí que ya de paso pues ya juego con el que tengo vamos a cargar los estilos dispara de puntería que por cierto déjame ver tengo un veneno vale vamos a cargar por cierto tengo 300 flechas y pico hay que tener cuidado dispara inhabilitante ataque a distancia que garantiza o sea un 2 primero el 3 carrera para correr 4 abrazo al aire aumento de estrellas estabilidad nos acumula con fuerza ya a cerrar la puerta el cabrón vamos a usar el 6 lanzando el brazo del aire 11 minutos vale pues entonces empezamos le damos a este patrullero me cago en la puta 1 estaba dando al otro bueno da igual 1 vale 1 bueno 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 a quien atacas ahora nos defenderé a mi y en no se quien, si 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 a mi no lo he hecho es una antarcha no viene mal cuando se haga de noche cuando se haga de noche joder la ataque automáticamente sin decirle nada hey estoy fallando joder ahí ahí perla negra 1,2,6 uff va a ser que necesito estar más cerca tranquilo, tranquilo esta me meten sangrado disparo puntería ah mira sobre el nivel combate con espada combate con espada no me interesa combate a distancia y si es mapa de pantal venga mapas venga mapas tú estás a salvo retira tu espada para recubrar rápidamente supongo que la vida o algo vamos a ver vamos a hablar con robert que pasa robert has ganado 14.000 puntos de experiencia necesarios para el desarrollo de la habilidad por vale que la misteriosa joder la he buscado que me estás contando que igual no eres for me to the bot vale tienes que terminar el escolta antes de hablar el barco el barco el barco el bote está aquí esa pedazo agua roja tío que me estás contando el bote para ir a las afueras pero no había una casa ahí para lotear una daga y no se que estáis tío ajá más muertos chico guau boletín aviso aviso boletín esto se estaquea vivienda, artesanía, equipo ta 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 si parece que se estaquea bueno bueno tomamos todo y ya me iría pero y la misión de la daga que no dice que había aquí una casa que no se cuanto bueno vamos a escoltarlo venga ya miramos lo de la casa en otro momento lo de la daga yo ala invisible creo que lo vamos a dejar aquí vamos a ver en donde aparecemos pero creo que por hoy ya está bien para el primer contacto total solo lo he noteado casi jajajaj así que nos vemos en el próximo vídeo chavales suscribíos y darle a like y nos vemos wow nos vemos venga adeu a pero en el próximo vídeo sobre todo el próximo vídeo luego